Luego de la primera inspección al socavón que succionó el agua de un bordo de abrevadero en la comunidad de Antiojos, en el municipio potosino de Santa Catarina, expertos de la Coordinación Estatal de Protección Civil determinaron que el agujero seguirá perdiendo parte de sus paredes ampliando el cono de abatimiento. El viernes, personal del área de geofísica de la dependencia se trasladaron al lugar para realizar un estudio del mismo con el georadar y equipo especializado, y la primera información es que el socavón tiene una profundidad de 8.44 metros, mide de largo 8.68 y de ancho 6.44 metros. Los especialistas informaron que el suelo superficial está compuesto de partículas finas, así como algunas capas de conglomerado con matriz de finos. Dichas partículas se humedecen formando lodos que al deshidratarse el suelo se vuelve poco compactado. De manera preliminar, dijeron que estos procesos en conjunto provocaron que el techo de dicho paleocauce colapsara siendo arrastrado aguas abajo, así como el agua almacenada. Afirmaron que estos procesos son progresivos, por lo que esta colina seguirá perdiendo parte de sus paredes ampliando el cono de abatimiento. Recomendaron hacer un estudio de geofísica, específicamente tomografía de resistividad eléctrica, para tener un mejor análisis de lo que se encuentra en el subsuelo y sobre todo poder predecir qué riesgo representa para el propietario y la comunidad. Las autoridades estatales pedirán también una opinión a los especialistas en geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.